El padre Mario nació en 1920, murió a los 95 años y una persona entregada completamente a San Marco. Vino en 1959, vino a la Reina, Chalatenango, de misión, a El Salvador. Y luego de 12 años, el 14 de diciembre de 1981, vino a San Marco. Estuvo de párroco 28 años, formó todas las realidades que hay en la parroquia. Cuando él vino, solo había Legión de María. Inició en 1975 con el Camino Neocatecomenal, en el 77 la renovación carismática y por los 90 encuentros conyugales y así los demás movimientos.